Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Wranger Hightight y como dice aquí el título, el más playero a la familia bueno, como sabemos la marca automotriz americana, filial del joven conglomerado automotriz franco-italo-estadounidense Stellantis presenta dos versiones especiales con motivo de la versión de este 2022 de la Jeep Beach y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada año tiene lugar en Daytona Beach uno de los eventos más especiales organizados por la firma automotriz estadounidense Jeep en Estados Unidos, o sea, su país de origen porque consigue reunir a cientos de miles de fanáticos de todo el país y a sus máquinas en una de las playas más famosas del estado estadounidense Florida la cita que dura varios días culmina con un paseo por la arena de lo más espectacular aunque lo más importante de la Jeep Beach es que consigue donar para causas de beneficencia con más de 2 millones de euros recaudados hasta ahora bueno, pues bien, para el evento de este nuevo año 2022 la firma automotriz estadounidense tiene preparado algo bastante singular porque presentó dos versiones especiales del Jeep Wrange ambas pensadas para un estilo de vida playero por ello poseen un equipamiento específico y una serie de detalles únicos con los que poder diferenciarse el resto de la línea del icónico coche 4x4 entre los que se incluyen una tonalidad amarilla de nueva factura llamada High Velocity bueno, así la principal seña de identidad del Jeep Wrange High Tide viene de la mano del paquete Extreme Recon que incorpora una serie de elementos para mejorar las aptitudes of road de este coche se habla de unos neumáticos marca BF Woodridge modelo TA-KO2 que posee 35 pulgadas con llantas de 17 pulgadas con sistema beadlock una suspensión elevada con casi 4 centímetros con unos muelles específicos así como una relación final más cerrada de 4.56 por 1 todo ello se complementa con unos pasos de ruedas extendidos, soportes reforzados para las bisagras de la puerta de la maletera estriberas protectoras y un techo duro de color de la misma carrocería debajo del capó no existe ninguna novedad de modo que el fabricante automotriz americano decidió recurrir a un conocido profulsor atmosférico de gasolina se trata del bloque Pentastar tipo V6 que tiene 3.6 litros que tiene como potencia 289 caballos y como par máximo tiene 353 Nm que está conectado con una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas por convertidor de par como no podía ser de otro modo toda la energía es enviada a ambos ejes junto con Easter Jeep Safari en Moab cada año la semana Jeep Beach en Daytona Beach Florida es uno de los eventos de vehículos Jeep más importante del país que atrae a más de 200.000 visitantes y 20.000 vehículos Jeep solo en 2021 escuchamos a nuestro cliente por lo que estamos celebrando su pasión por los vehículos listos para la playa durante este verano de varios días con las ediciones especiales Ranger High Tide y Jeep Beach y además de presentar nuestro nuevo color amarillo High Velocity de alto impacto y eso es lo que dice eso es lo que dice Jim Morrison quien es el vicepresidente y director de la marca automovilística Jeep precisamente en Norteamérica y bueno los pedidos del modelo Ranger High Tide ya están abiertos con el propósito de que los primeros ejemplares estén disponibles de cara a la versión de este año 2022 de la Jeep Beach su precio partida en Estados Unidos es de los 49.240 dólares algo así como 47 millones de pesos chilenos y las primeras 500 unidades se van a fabricar como modelos exclusivos llamados Fitch que poseen pegatinas en el capó de Jeep Beach y cuyo precio es el ya mismo dicho anteriormente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao